En la secundaria Vicente Guerrero de Taxco concluyó el programa intercambio de libros por víveres como ayuda a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, el cual fue realizado a través de la Secretaría de Cultura del Estado y el Centro Cultural y de las Artes de Taxco, ex Hacienda El Chorrillo. La coordinadora de proyectos especiales de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, Almadelia Barrios, destacó que este proyecto cuenta con algo muy especial que es la solidaridad para los que lo necesitan. Quiero agradecerles a esos líderes, a esos niños, a esas mamás, a esas personas que todavía no tienen ningún consejero. Vamos a armar su propio acaso desde aquí, pues a la secundaria Vicente Guerrero, a todos los niños y niñas que están en las escuelas de Acapulco y a las barritas de López. Quiero agradecerles de parte de la Secretaría de Cultura de la Más Cierta Vida Martina Correo. Por su parte, la docente de Educación Física de la Secundaria Vicente Guerrero, Laura Fabiola Avilés, expresó que con este intercambio de víveres, los libros obsequiados a los adolescentes podrán fomentar más la lectura y los conocimientos a los alumnos. Entonces, nosotros, junto con la Secretaría de Cultura, están haciendo este amor jurídico, porque a cambio de un intercambio de víveres, vamos a tener otro libro que nos va a ofrecer para previar más nuestra lectura y nuestros conocimientos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias. 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 Gracias.